Ya falta un año para el mundial, pero viene la CONCACAF, va a ser los próximos meses muy muy futboleros. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal Gustavo? Saludo con mucho gusto amigos de México al Día, muy buenas noches, así es, ya viene la Copa Confederaciones. Está prácticamente todo listo para que este domingo a las 10 de la mañana la selección mexicana se enfrente en su primer partido en esta edición 2017 de la Copa Confederaciones a Portugal. Los cuestionamientos en los últimos días han sido sobre Cristiano Ronaldo para el conjunto mexicano, sobre lo que representa enfrentarlo y para los portugueses lo que significa jugar al lado de él, o qué opinión tienen sobre los problemas fiscales en España, que por cierto aseguran algunos medios españoles que Cristiano Ronaldo estaría dejando al Real Madrid para la siguiente temporada, precisamente por estos problemas. Todo eso quedó atrás, la concentración está al máximo y ambas escuadras buscarán sumar sus primeros tres puntos que los acerquen a semifinales. Los lusitanos por supuesto llegan como los grandes favoritos ante México y también para ser campeones, ya que recientemente ganaron la Eurocopa. Para el cuadro de Juan Carlos Osorio será una prueba difícil, sobre todo porque no se puede olvidar el 7-0 que nos propinó la selección chilena. Y ahora imagínense enfrentar a alguien como Cristiano Ronaldo en el ataque, si se le juega al tú por tú o se hace un mal planteamiento tal cual se hizo contra Chile, pues no será descabellado pensar que nos puedan meter también 7. Vamos a escuchar a Andrés Silva, joven portugués que tiene la gran oportunidad de jugar al lado de CR7. En relación a mi dupla con Ronaldo, ya referí varias veces a un sueño, desde mi niño que lo vi a jugar en altos palcos y siempre imaginéme estar al lado de él o a jugar al mismo nivel que él. Y puedo decir que estoy feliz por jugar al lado de mi capitán. En relación al señor achar que la selección portuguesa es favorita, no puedo estar de acuerdo porque tenemos selecciones muy fuertes en este torneo. Y la única cosa que puedo decir es que tenemos la misión y vamos a dar nuestro mejor. Vamos a revisar cómo se va a jugar este fin de semana ya la Copa Confederaciones Rusia 2017. Rusia se estará enfrentando a Nueva Zelanda el día de mañana a las 10 de la mañana. Portugal contra México, Camerún contra Chile, Australia en contra de Alemania. Los partidos de Portugal, México y Camerún, Chile estarán el domingo. Australia contra Alemania para el día lunes. Vamos a recordar un poco de la historia de la Copa Confederaciones. La Copa Confederaciones está de fiesta, cumple 25 años de historia y lo festejará con su décima Copa en Rusia 2017. Recordemos la primera edición fue en 1992 en Arabia Saudita. El nombre inicial era la Copa Reifat y se creó con el objetivo de organizar un torneo en el que se enfrentaran los campeones de diferentes torneos internacionales. Inicialmente participaron cuatro equipos. El campeón fue Argentina, que derrotó a los anfitriones por 3 a 1. En 1995 con el mismo nombre y con la misma sede, pero con seis equipos y por primera vez la participación de México, que se quedó en fase de grupos. La final fue protagonizada por Argentina y Dinamarca. Los sudamericanos no pudieron conseguir el bicampeonato tras perder 2 a 0. En 1997 nuevamente fue en Arabia Saudita, pero desde entonces fue nombrada Copa Confederaciones. Participaron ocho equipos y los brasileños comandados por Ronaldinho se convirtieron en campeones tras vencer 6 a 0 a Australia. En 1999 por primera vez se trasladó a México. El cuadro azteca comandado por Manuel Lapuente logró vencer el poderoso equipo brasileño 4 a 3 e hicieron este triunfo uno de los mejores para nuestro país. En Corea Japón 2001 debutaron tres elecciones, Corea del Sur, Camerún y Francia. Este último llegó para sumar la triple corona al ganar las confederaciones, el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000. La sexta edición en el 2013 se realizó en suelo francés, donde nuevamente se coronaron y los anfitriones se convirtieron en los primeros en refrendar el título. En Alemania 2005 se pudo disfrutar de un clásico sudamericano, Brasil contra Argentina, pero los albicelestes perdieron 4 a 1. A partir de este año se decidió que la copa se realizará cada cuatro años. En Sudáfrica 2009 Brasil volvió a ganar tras vencer a Estados Unidos 3 a 2. En el 2013 se repitió la historia, Brasil aprovechó la localidad y venció a los españoles que venían de ser campeones del mundo por 3 a 0. La canarinha asumó su cuarto título. 2017, año de confederaciones, año donde seremos testigos de un nuevo campeón. Ocho selecciones lucharán por demostrar quién es el mejor. La batalla está por comenzar. Con información de Verónica Dávalos, México al Día. Desde un par de días les comenté que la sede del Caribe 2018 que se va a disputar en febrero se va a realizar en nuestro país. Faltaba definir en qué ciudad que pertenece o que participa en la Liga Mexicana del Pacífico iba a ser la que albergara esa competencia béisbolera. Pues hoy se anunció que el afortunado es, al igual que en el Clásico Mundial, el Estadio de los Charros de Jalisco. Ellos van a ser los que sean la sede de esta importante cita béisbolera. Así lo acordaron los presidentes de los ocho clubes de la Liga Mexicana del Pacífico por unanimidad. Por supuesto, más adelante les tendremos detalles desde Campeche de lo que está ocurriendo ya con ese fin de semana muy béisbolero con el motivo del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en México al Día. Segunda oportunidad, segundo tiempo, segundo round, segunda entrada. De nueva cuenta, Jorge Rubio, adelante, señor. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, se los comentábamos en la primera parte que íbamos a tener información desde Campeche con motivo del Juego de Estrellas. Ya arranca la fiesta desde este día y qué mejor que nos pueda platicar desde Campeche. Nos enlazamos en este momento con José Manuel Bencomo, coordinador de producción de televisión y radio de Campeche. José Manuel, mucho gusto en saludarte. Buenas noches. Platícanos qué está pasando desde este día y hasta el domingo. ¿Qué va a pasar con relación al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol? Buenas noches. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y a los doctor igual, buenas noches. Recuerda que la ciudad de San Francisco de Campeche está en fiesta luego de 14 años. Buenas noches del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol en esta edición 2017. Hoy viernes iniciaron las actividades a partir de las 11 de la mañana en la asamblea de directivos de la Liga Mexicana de Béisbol. Después a las 3 hubo una reunión de gerentes. Y a las 9 de la noche precisamente en el evento donde nos encontramos, que está llevando a cabo ya la reunión, a lo mejor del mundo, de la Liga Mexicana en esta ceremonia encabezada por el gobernador, presidente Alejandro Moreno Cárdenas, así como el presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol, y comento que desafortunadamente la noche la pudiese dar la lluvia que hace desde ayer. Tenemos lluvia en la ciudad, en el estado. Parece ser que hay pronosticado mal tiempo para el fin de semana. Las actividades están programadas para las 6 de la tarde de mañana con el Home Run Derby. Y el domingo, si no sucede otra cosa, a las 8 de la noche se estaría llevando a cabo el Juego de Estrellas. Pero te digo, al parecer tenemos mal tiempo en esta zona del país. Y eso pudiese cambiar un poco los horarios del mundo de los eventos programados, Jorge. Bueno, Manuel, pues esperemos que la lluvia permita que se realice este Juego de Estrellas, también, por supuesto, el Home Run Derby. Platícanos un poquito cómo está la gente, está emocionada, va a estar abarrotado el estadio. ¿Qué sabes de esto? Sí, mira, los boletos de abarrotar se acabaron desde hace muchos días. Primero una preventa por Internet y ya después se abrieron las taquillas. El boleto está agotado alrededor de 5.000 personas, porque deben estar en el estadio. Pero déjame comentarte que la edición de este Home Run Derby de Juego de Estrellas, si no sucede otra cosa, será una cobertura histórica, ya que será transmitido por 11 cadenas de televisión. Ambos eventos tendrán una edición, especialmente, si podrán ser vistos en todos los regiones del país. O sea, señal abierta y señales de cambio estarán transmitiendo estos eventos de Juego de la Ciudad. Obviamente, pues, vuelta, volcada hacia lo que se puede suceder con estas actividades. Desde temprano los jugadores van a tener actividades mañana, viniendo a visitar algunos albergues, ya preparándose para, pues, para en la tarde, ¿no? Si no sucede otra cosa, a 6 de la tarde estará iniciando el derby de Sembrangular el día de mañana y a las 8 el Juego de Estrellas. José Manuel Bencomo, muchísimas gracias por este reporte. Y el lunes, si nos permite, nos volvemos a enlazar contigo hasta Campeche para que nos platiques, pues, qué sucedió en este Home Run Derby y también en el Juego de Estrellas. Claro. Muchísimas gracias, José Manuel Bencomo, coordinador de producción de televisión y radio de Campeche. Ya estaremos platicando el día lunes con él para ver qué pasa con relación a la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos ahora a la Major League Béisbol, lo que está pasando en grandes ligas. Washington le está ganando 7-2 a Nueva York, San Luis 11-2 a Baltimore, Arizona 5-4 le está pegando a Filadelfia, Chicago 9-5 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. En otros resultados, el conjunto de Chicago 11-4 a Toronto, los White Sox, Tampa Bay 4-13 con los tígeres de Detroit, los Ángeles Dodgers 3-1 le están ganando a Cincinnati, Seattle está perdiendo 3-10 con los Rangers de Texas. En otros resultados, Padres le está enfrentando a los cerveceros de Milwaukee 5-4, Cleveland 8-1 a Minnesota, Boston 2-1 a Houston. En otros compromisos también hay que destacar que los Royals están empatando con los Angels 0-0, 3-4 pierden los Yankees al momento con los Atléticos de Oakland, San Francisco 5-7 con Colorado. Buenas noticias para el pitcher mexicano Luis César, porque ya que hoy se anunció que regresará al primer equipo de los Yankees de Nueva York, luego de la lesión de Sissi Zabatia y podría jugar el domingo ante los Atléticos de Oakland. Recordemos que para esta temporada había jugado en la sucursal AAA de los mulos de Manhattan y dejó la marca de dos ganados por seis descalabros. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente noche y excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gustavo, regreso contigo. Buenas noches.